Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a empezar rapidito porque el videíto no se va a hacer tan largo. Solamente les traigo tres labiales, tres tonos para esta temporada con cuatro acabados. Si te surge la duda de cómo que es tres labiales y cuatro acabados diferentes, entonces solo sigue viendo el videíto. El primer labial del que les voy a estar hablando es este labial que como pueden ver es un tono morado. Este labial lo compré en la tienda china de Aliexpress. Así se ve el aplicador, es bastante fácil de aplicar. Seca totalmente en mate y una vez que se seca no se transfiere y no se siente para nada pegajoso, ni en las esquinas, ni en el centro, ni en ningún lugar. Así que se los recomiendo si quieren probarlo, es un morado como pueden ver por aquí. Lindísimo, es espectacular, es un sueño de morado. Así que si les gustó, simplemente pasen por la cajita de información y vayan a verlo. El segundo labial que les voy a estar mostrando sí es un poquito más caro, no es tan económico como este, pero si te gusta invertir en un labial rojo que no tiene un acabado totalmente mate, que sí es transferible. Porque a veces, no sé si a ustedes les pasa, pero por ejemplo, a mí me gusta tener como que variedades. No me gusta que todos mis labiales sean del mismo acabado porque me gusta variar. Depende del día, del tiempo, el tipo de acabado que quiero lograr. Este labial del que les estoy hablando tiene un acabado precioso, pero bueno, sí es transferible, así que si estás buscando los que no se transferen, esto no es para ti. Estoy hablando de este labial que como pueden ver tiene un empaque bastante diferente al usual. El material es como si fuera de metal, entonces se ve súper elegante y tiene las letras aquí como pueden ver en un tono plateado muy bonito. Esto que ven aquí rojo es como decir el aplicador y es como una esponjita que tiene, bueno, como unos huequitos y entonces le das vuelta por aquí y sale el producto. El típico rojo que yo creo que en ninguna cosmetiquera debe faltar. Independientemente ya sea del acabado, de la textura, del precio, de lo que sea, esto es un labial que no les debe faltar, ¿ok? Deben tenerlo porque esto te sirve de día, de noche, con un maquillaje de ojos sencillos, un poquito más cargado, elaborado. Es muy pigmentado, así que yo se los recomiendo muchísimo. Si gustan pasar a verlo, les voy a dejar un link en la cajita de información de lo que es la tienda. Pueden pasar a verlo y si les gusta, bueno, puedes comprarlo. Así que, bueno, este es el segundo labial que les quería mostrar y está precioso. Tienen que comprarse uno. Si no es de este tipo, al menos un color parecido porque la verdad es que esto queda fenomenal. Este tipo de color, de ese tipo de rojo que te hace ver más sensual, aunque solo tengas máscara de pestaña en los ojos, te vas a ver divina. Si no quieres invertir en uno tan caro como este, bueno, puedes buscar al menos un color parecido. De alguna manera lo que les estoy mostrando, los colores, puedes escogerlo ya sea de otra marca o de otro tipo de acabado, pero al menos los colores, traten de tenerlo porque están bien, bien bonitos. El último labial que les voy a mostrar es el color más, vamos a decir, como neutral. Es un color bastante tenue. Es como un nude, pero subidito los tonos marrones para que no se vea tan clarito. Y siento y estoy segura que le va a venir a todo tipo de piel, desde las más claras hasta las más oscuras. Es de estos tipos de labiales líquidos que terminan en mate, pero no secan, por lo que sí son transferibles. Pero su fórmula a la misma vez es súper rica de llevar. Esta labial la pueden encontrar usualmente en México, es famosísima. Creo que es famosísima en el mundo entero, pero creo que el mundo entero no tiene acceso a este producto. Y estoy hablando de los labiales mates de Bisú. De hecho se llaman tinta mate porque es una tinta, son súper, súper pigmentados, pero no secan. Si pueden transferirse todo el tiempo, nunca se terminan de secar. Pero incluso lo otro bueno que tienen es que aunque empieces a perder como que producto, tus labios no van a verse del color natural del que ellos son. Porque al ser una tinta como que te pinta un poco los labios y hasta que no te los retires completamente. Incluso después de retirar puedes ver como que tienes un leve color producto a que la tinta esta puede que manche un poquito tus labios. Este color que yo tengo es el color Utopía. Es el único que tengo de la línea y la verdad es que me gusta muchísimo. Es súper, súper cómodo de llevar. Si les gusta lo pueden conseguir ya sea en México y en Estados Unidos también está disponible, nenas. Sé que hay muchas personas que no lo saben, pero hay una página que es donde yo he comprado todo lo que yo tengo de Bisú. Lo he comprado en una página que se la voy a dejar en la cajita de información. Y bueno, por aquí seguro se las estoy poniendo también. Pueden comprar con confianza e incluso pueden hacer los pagos a través de Paypal. Bueno, para los que no conozcan Paypal es como una entidad intermedia donde tú no tienes que ofrecerle tu información financiera directamente a la tienda. Esa entidad se encarga de hacer el trámite y ella te cobra el dinero de tu tarjeta y directamente se lo paga a la tienda. Es todo muy seguro, es muy confiable, así que bueno, si les gusta, cajita de información. Está mucho en tendencia ahora este acabado como un metálico y es un poco algo de lo que yo estoy llevando ahora mismo. Y realmente debajo de este acabado lo que tengo es el labial tinta mate de Bisú, este color Utopía. Y lo que hice arriba fue ponerme un poquito de iluminador. Y les traía esta opción porque sé que a veces como que las modas pasan muy muy rápido y es como que muy difícil caerle atrás a la moda y estar comprando constantemente un acabado, otro acabado, otro acabado. Porque es que es imposible. Entonces si tú no quieres invertir porque realmente no te interesa, no es de tu gran gran gusto invertir en un labial que tenga un acabado metálico, pero un día más que otro te gustaría llevarlo, en una ocasión especial, un almuerzo, una cena, un día festivo, lo que sea. Simplemente tienes que aplicarte un poquito de iluminador del que tú tengas, no tiene que ser un iluminador en específico. Yo te aconsejo que no lo hagas como lo hice yo que lo hice con el tinta mate de Bisú porque al ser transferible te va como que a costar mucho trabajo llevar el iluminador al labio. Si quieres que la pigmentación se vea un poquito más y que te dure un poquito más de horas, te recomiendo que simplemente tomes un popo translúcido, selles tu labial y encima apliques el iluminador. Este es el resultado más o menos de cómo quedó porque ya creo que llevo como dos horas con este tratamiento que ustedes me están viendo aquí ahora. Y bueno mis amores, estos fueron los tres labiales, los tres colores y los cuatro acabados que quería mostrarles en este videíto. Espero que les haya gustado y que de alguna manera les haya servido, que como ustedes saben siempre es mi intención compartir un poquito con ustedes. Y si fue así no te olvides de regalar un like. Si eres nuevo y estás pasando ahora por aquí, por este videíto, no te olvides de suscribirte. Y nos vemos entonces en un próximo video, recuerden que estamos subiendo los jueves y los domingos a las 6 de la tarde. Les mando muchísimos besos y nos vemos en un próximo video. Bye bye.